Moradores del sector Las Flores en esta ciudad denuncian este lunes el peligro que representa una pared, la cual tal y como se observa en las imágenes, presenta un deterioro amenazando con colapsar en cualquier momento. Aquí, en este país, hasta que la cosa no sucede, no arreglan nada, ¿usted me entiende? Tienen esa pared, tienen que arreglarla. Vinieron, mocharon una mata, porque las raíces le estaban haciendo fuerza para afuera y no hicieron nada. Están esperando a que aplasten a otra gente para resolver, porque aquí esas son las ideales de este pueblo, que la cosa hasta que no sucede, no arreglan nada. Sí, esos niños que salen de la escuela, hasta 15 y 20 juntas, esa pared se cae 15 y 20, entonces ahí se va a lamentar, después que suceda eso. Y eso con dos, tres puntos de cemento y un quintal de varilla, hace una pared de amarre ahí, y eso se resuelve. Joan del Cordero, NTN, su noticiero regional.